Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Ermex y el día de hoy tenemos este juego que se llama Running with Rifles o corriendo con rifles y pues vamos a conocerlo, vamos a conocerlo para que ustedes lo vean. Es un juego tipo top down, pues tú eres un soldado raso que te envían como carne de cañón a la guerra y pues ya sabes, miran, disparas y así es la visual, así es la visual del juego. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, te puedes tirar pecho a tierra, ahí podemos ver, no puedes acercar la cámara porque pues prácticamente hasta ahí llegas, pero pues bueno, pues te puedes subir en carros, en camiones, en tanques. Entonces, ahorita vamos a ver si nos podemos subir en un carro para que lo vean. Este, pero es lo que me gusta. Ahí está. Y bueno, pues ahí se va el carro, ahí va el carro solo. Ahí va el carro solo y puedes trepar también. Por ejemplo, ahí estamos trepando. Puedes subir escaleras también, te puedes hacer trabajos de infiltración. El juego está muy económico, tiene un costo como de 150 pesos mexicanos. Y lo pueden encontrar en Steam. Este juego me lo dieron en el Humble Monthly, de Humble Bundle. Entonces, pues verán ahí que me lo dieron. Vamos a cambiar de rifle. Ahí está. Y pues bueno, pues cómo se maneja. Bueno, pues el mouse se mueve lo que es la mira. Y con el WASD pues lo mueves, ¿no? Ahorita vamos a ver. Y con la barra espaciadora pues haces algunos movimientos especiales. Ahí está. Disparame con una M72 prueba B para cambiar de arma. Ahí está. A ver. Ahí está. Tenemos esta arma. Y pues bueno, pues vamos a aventarnos una misión para que vean más o menos cómo está la onda. Así rapidillo. Digo, las gráficas pues ustedes verán, se ven como si fueran videojuegos de Unity. Que son pues muy sencillas. Y como es un juego tipo top down, pues la vista la ves hasta arriba. Es un tipo sandbox también, como podrán ver. Está muy muy interesante. A lo poquito que he jugado, está muy interesante. Y si quieren ver más videos de estos, pues díganmelo aquí en la caja de comentarios. Vamos a ver una nueva pantalla. Nueva campaña. Tenemos varias campañas, lo que es Vainilla Campaign. Man vs. The World. Two Player Man vs. The World. Entonces vamos a darle un Vainilla. Vamos a darle a Continuar. Tienen tres facciones. Los Green Belts, los Grey Colors y los Brown Pants. Ya sabrán quiénes son. Vamos a hacer los Grey Colors. Vamos a comenzar. A ver qué plan de batalla nos van a ofrecer. Siendo aquí los grises. Siendo los grises, vamos a ver. Ok, vámonos. Atenciones, opciones, entrante, comandante. Muy bien, tienes todos aquí en Fit Valley. ¿Nos podemos subir al camión? Sí, nos podemos subir al camión. ¿O no? A ver, del otro lado. ¿No? Pero escuchan todos esos soniditos de las patitas de los soldados. Qué barbado. Ahí está. ¡Súbanse! ¡Ay! ¿Tiene las patitas de los soldados que están en la palencia de los soldados. ¿Qué es lo que están en las patitas de los soldados? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Papá, pangalas! ¡Cuándo, pangalas! ¡Ahora! No, 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 no! ¡Papá! ¡Papá! Bueno, pues nos acaban de matar A prisa, a prisa ¡Híjole! Oh, no puede ser Bueno, y mueres Y mueres y te vas a otra parte También una de las cosas padres de este juego es de que puedes subir De rango A prisa, a prisa, a prisa Uy No, hombre Que bárbaro Bueno, pues ahí vamos Uy, no tengo balas No, no tengo balas Muy bien, muy bien Oh Cúbreme, cúbreme, cúbreme Go, 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 go Ya estoy subiendo Ya soy sargento encargado O no puede ser Sí, ya estoy subiendo de nivel Ahí podrán ver experiencias Sargento encargado Ah, son de los mismos Ok Vamos bien, vamos bien Sigo siendo sargento encargado A ver, ese también es sargento encargado No, esos no son Bueno, pues al parecer ya tenemos la zona La zona ya es de nosotros Bueno, nos vamos para acá arriba Disparo cerca de South Trench No, no, no Muy bien Ahí está Ahí está Ah, no, este es el mío Ah, no puede ser Buen trabajo soldados Vamos, 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 vamos Go, go, go Y pues bueno, pues este es Running with Rifles Díganme qué opinan de él Si les gustaría que subiéramos más videos Díganmelos aquí en la caja de comentarios Mientras pues seguimos jugando más Offline Y bueno, pues acuérdate de darle like, suscribirte y comentar Nos vemos en la próxima Hasta luego